El siguiente reto es domina las repeticiones. Hasta ahora hemos aprendido cómo hacer repeticiones con el código y las hemos aprovechado tanto para construir animaciones largas como para construir dibujos largos. Pero todavía queda mucho para que consigamos dominar esas repeticiones y toda la potencia que tienen porque pueden permitirnos hacer grandes cosas. Este reto es el primer paso para dominarlas. Vamos allá. Estas son las tres actividades del reto. La primera de ellas tiene que ver con el suelo que habíamos hecho hasta ahora. Hemos hecho un suelo pero este es un suelo particular. Si os fijáis es un suelo con repeticiones en las que tenemos el dibujito que habíamos utilizado antes y uno nuevo en el medio en patrones. Una vez aprendemos a hacer esos patrones lo siguiente es utilizarlos para crear una ristra de enemigos. Vamos a crear tres tipos de enemigos y los vamos a repetir para tener un montón de ellos. Y por último vamos a animar a nuestros enemigos para que se muevan todos juntos hacia el personaje principal. Parece fácil ¿no? Bueno pues prepárate porque no lo es. Vamos a ello. Lo primero es disponer de dos dibujitos, dos tiles como decíamos antes, dos sprites de 4x4 píxeles que vamos a repetir periódicamente. Esto quiere decir que vamos a poner primero nueve veces el tipo 0 que es este que tenemos aquí. El tipo 0 nueve veces y a continuación el tipo 1 una vez y luego igualmente nueve veces el tipo 0, el tipo 1 una vez y así todo el tiempo. Esto es la condición básica para superar esta actividad. Pero si queréis el bonus tenéis la parte para conseguir múltiple y eso consiste en que creéis en vez de dos tipos mínimo tres tipos y mínimo dos de ellos se tienen que repetir hasta cuatro veces. Es decir, cuatro veces uno, cuatro veces otro y luego los demás. O bien cuatro veces uno, cinco veces otro, pero mínimo tres tipos y mínimo dos de ellos se repiten cuatro veces cada vez que salen. Si conseguís eso tenéis el bonus múltiple. Vamos a la segunda actividad. Esta es los enemigos. Creamos tres tipos de enemigos. Aquí tenéis tres de ejemplo. No es que sean muy bonitos. Los he dibujado yo y la verdad es que mi estilo pictórico, como veis, no es maravilloso, pero ahí los tenéis como ejemplo. Podéis utilizarlos o podéis hacer los que vosotros queráis. Los enemigos, como nuestro personaje, son de ocho por ocho píxeles y necesitamos un mínimo de tres tipos de enemigos. Y vamos a utilizar esos tres tipos de enemigos para repetirlos hasta siete veces creando 21 enemigos totales. El patrón básico que tenéis que hacer es enemigo tipo 1, tipo 2, tipo 3, 1, 2, 3, como lo veis aquí. Bien, si conseguís este tenéis el otro patrón que os dará el bonus de tres en tres, que es tres enemigos del tipo 1, luego tres del tipo 2, luego tres del tipo 3 y repetir. Si conseguís eso tenéis el bonus de tres en tres. Por último, nuestra animación. Los enemigos se mueven todos a la vez de cara a nuestro personaje principal. Tiene que haber un mínimo de medio segundo por fotograma para que esto vaya despacito y los enemigos se moverán de cuatro en cuatro píxeles. Parece fácil. Bueno, pues esta actividad ya es bastante difícil. Si la conseguís, no tengáis la menor duda de que estáis haciendo ya actividades muy potentes y que vuestro nivel es muy bueno. Siguiente parte. Dos bonus muy potentes. El primero, Billie Jean. Se llama Billie Jean por el famoso vídeo de Michael Jackson y consiste en que los enemigos, conforme avancen hacia la derecha, las baldosas que vayan pisando se vayan poniendo de otro color. Podéis probar a ponerlas de color azulcián o del color que os apetezca. Bien, en el vídeo de Billie Jean las baldosas cuando dejan de ser pisadas se apagan. Aquí no es necesario. Con que se iluminen las baldosas en el momento en el que pasan los enemigos por encima es suficiente. No hace falta que cuando dejan de pasar por encima vuelvan a su color original. Si lo hacéis es un extra, pero esa parte es extremadamente difícil. Así es que con el hecho de que se pongan del color que sea en el momento en que pasen los enemigos es suficiente. Por último, tenéis un bonus super animador que es muy difícil para aquellos que tengáis mucho arrojo. ¿En qué consiste? Consiste en que vuestros enemigos estén animados. Un mínimo de dos fotogramas para que parezca que caminan conforme se mueven. Es decir, cuando se dibujan una vez un fotograma y en el siguiente movimiento el segundo fotograma. Si le ponéis más, más, pero con dos ya estaría muy bien. Si os atrevéis, el bonus super animador es para vosotros. Y con esto, el reto cuatro que ya es uno de los difíciles difíciles de código máquina. Superar este reto ya implica que vuestro nivel de código máquina es muy bueno y que estáis aprendiendo a gran velocidad muchas cosas muy importantes. Pero ojo, eso no significa que no vayáis a cometer, como siempre, muchos errores, incluso aunque vuestro nivel sea bueno. Me pasa incluso a mí, que escribo las soluciones a estos retos y a veces cometo errores. Así es que, lo más importante, ten paciencia. Estos programas son muy grandes. Para conseguir hacerlos bien, prueba las partes por separado. En lugar de intentar hacer el programa de golpe, haz primero una pequeña parte, pruébala, luego añádele una segunda parte y pruébala. Y así poco a poco. No intentéis resolver los retos, estos tan grandes, de un solo tirón, porque si no, probablemente no funcionarán y os frustraréis. Intentad cada parte, una a una, despacito y con paciencia. Seguro que así conseguiréis resolverlos. Ánimo, que ya casi estamos terminando el nivel 2. Este reto es el último antes de nuestro gran desafío. Suerte y a por él.